¿Sabías que la gratitud es la actitud que cambia todas las cosas? Hoy, todo lo que ves en tu vida exterior es simplemente el reflejo de todo lo interior que tenemos. La gratitud es la llave de todas las puertas. Si tú te dedicas a agradecer todo lo que tienes, ya sea salud, familia, trabajo, una casa, una cama, comida, pues toda tu actitud, toda tu mentalidad y toda tu energía va a estar en lo positivo de tu vida. Y eso vas a seguir atrayendo. Pero en cambio, si operas en base a lo negativo, en base a lo que careces, en base a lo que te falta, pues toda tu energía va a seguir atrayendo lo mismo. Así que te invito que a partir de hoy, todas las noches y todas las mañanas, agradezcas. Agradezcas todo lo que tienes y todo lo increíble que has vivido en ese día. Porque entonces vas a seguir atrayendo cosas positivas a tu vida. Recuerda la ley del enfoque. En lo que te enfocas, se expande. Así que agradecer se ha dicho. Porque recuerda que tú escribes tu propia historia. Adiós. 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 Adiós.